Hay muchacha encantadora que tienes que con tus miradas te robas A cualquier distraidosa ofensión Y esa mirada penetrante que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido quiero dibujarlo Para tenerlo contigo si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel con pincel hermano Y hacerte otra monaliza Y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme es ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida ¿Por qué se turba cuando me mira? ¿O es que acaso ella me esquire miedo? Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme es ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Los Vallenados de la Cucucupia Ay me cuentan que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Muy lejos a donde nunca más vuelva a molestarla No pudo contener el llanto y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme es ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el sueño de toda su vida Porque se tumba cuando me mira O es que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme es ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se traza como deja morir a un hombre No quiere aceptarme es ramos de flores 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 Gracias por ver el video.